Muy buenos días amigos, amigas, ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en Ambato Urbano, una vez más para transmitir toda la información pertinente a esta hora de la mañana. Estamos aquí con los mejores periodistas, enviándole también un saludo muy especial a María José Lucero, quien tendrá una intervención médica, pero ya les vamos a estar conversando todos los detalles porque aquí estamos pendientes de todo lo que va sucediendo aquí en esta mañana. Muy bien, vamos a pedirles a nuestros queridos oyentes que por favor sigan monitoreando la señal para saber cómo estamos saliendo en Facebook Live y también estamos saliendo a través de la página web de la Casa de la Cultura, www.culturatungurahua.com. No olviden unirse al canal de YouTube, Ambato Urbano TV, a la página de Instagram, Ambato Urbano TV, arroba Ambato Urbano TV, entonces allí estarán encontrando todas las fotografías, todo lo que vamos realizando, las coberturas de los eventos que se realizan aquí en la bella ciudad de Ambato. Vamos a darle el paso a nuestro querido periodista Alejandro Escobar. Muy buenos días Alejandro, ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a los micrófonos de Ambato Urbano. Muy buenos días a toda la audiencia, a todo el público que se encuentra detrás de la pantalla y pues un día más de vida, de trabajo y agradecidos por este espacio. Ambato Urbano, nada Lenin, muy buenos días. ¿Qué tal ese fin de semana pasado? Y bueno, ahora le veo que está con la camiseta de Mele. Claro, claro, estamos con la camiseta del bombillo, eso es porque está de cumpleaños, 93 años que cumple la institución, así que estamos aquí también festejándole desde la sierra. Si bien es cierto, aquí en Ambato existen, se podría decir, tres equipos principales, Mushugruna, Técnico Universitario y también Macará, pero hay varias personas, entre las cuales también me incluyo, que amamos a los equipos ambateños, pero hemos decidido también hinchar por los equipos de la costa. Y bueno, tenemos un personaje muy muy especial ahora, invitado, por favor ayúdennos de ahí. Claro que sí, claro que sí, estamos ya nada más conectándonos a toda la señal, a todas las personas que están ahí replicando nuestra señal en el Facebook Live y a través de la Casa de la Cultura, www.culturatunguragua.com. Once de la mañana con quince minutos, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido panelista, él es Luis Yepes, es el representante del colectivo Huguin y Munin Casa Cultural. Vamos a darle la bienvenida. Hola Luis, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a los micrófonos de Ambato Urbano. Hola igual, muchísimas gracias por la oportunidad a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Sí, como ya mencionaron, yo soy representante de Huguin y Munin y hoy tenemos como hoy y mañana tenemos un ciclo de documentales acá en la Casa de la Cultura y justo por eso es como que vamos a hablar, conocer y conversar un poco de todo lo que se está dando. Claro que sí, es muy interesante la labor que ustedes están realizando y eso también queremos irlo desglosando, tenemos dos horas aproximadamente para conversar y esperamos que nos acompañe todo este tiempo para poder sacar todas las dudas que tenemos acerca de esta serie de documentales. Vamos a pasar un poco con la información, vamos en orden, vamos a pasar con la información los titulares de lo que se va suscitando aquí en esta semana. Alejo, le cuento que como ya nos contaba Luis, tenemos el ciclo de documentales, esto será el jueves, este jueves, hoy mismo, hoy y mañana a partir de las 18 horas 30, ya les vamos a estar informando acerca de eso, esto se va a realizar en el auditorio Jorge Enrique Audún de la Casa de la Cultura, núcleo de Tunguragua. También tenemos la final nacional de freestyle, Interligas, Wadafac, que estuvimos cubriendo, Alejandro, por favor, usted tiene la palabra, vamos a conversar un poquito de eso y también le vamos a decir a Luis que si él tiene alguna opinión, si quiere acompañarnos dentro de la conversa, bienvenido sea con todas sus ideas. Por favor, Alejito. Fue una final muy bonita en primera instancia porque el día del evento justo nos topamos con Romario, ¿no? Romario, el de Brasil, me dice usted. El de Brasil. No, no. Esta vez Romario era el de Cuenca. Ah, ya, chévere, chévere. Entonces era el organizador, organizaba, es el pionero, el que está ahí a la cabeza de Wadafac y nada, pues aquí se dio la final aquí en la ciudad de Ambato, en la Casa de la Cultura, hicieron ese evento y fue muy gratificante ver que los raperos y gente que está en el medio urbano a nivel nacional se dieron cita y también desde lo más lejano, ¿no? De Loja y también vinieron de Tulcán. Imagínense, tantas horas de viaje para presentarse, unas horitas. Fue magnífico los chicos. Lo que hacen los artistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese sacrificio, el que nadie lo cuenta, ¿no? Y nosotros somos los voceros, los pioneros de ahí, conversando esas historias tan bonitas y que marcan un antes y un después, creo. ¿Usted llegó tempranito a ese evento? Tempranito estuvimos ahí. Bueno, no tan temprano porque empezó a las 2 de la tarde y tenían, los muchachos tenían una convivencia y gente que obviamente venían de Guayaquil, de Quito, ellos vienen un poquito más antes, ¿no? Y hacen esa convivencia, hacen, tal vez se comparten temas o convivencia, es lo que netamente… Claro, una conversación, digamos, entre artistas para seguir haciendo conexiones, para tratar de hacer más proyectos que… Más proyectos tal vez al futuro, ajá, de música y no solo netamente al freestyle, sino también ya hacer sus músicas, sus creaciones, sus letras. Entonces, eso me pareció súper chévere y ese día justo nos cayó un tremendo aguacero, así un… no es aguacero, era ya nevada, yo creo. Un diluvio era ya. Un diluvio era… y nada, pues ahí, pues, escampando, escampando en los domicilios de, creo que de cada uno, ¿no? Nos queríamos dar cita en ese… justo en ese instante estábamos ahí comentando en el WhatsApp, ¿no, Gary? Ahí, a ver, ya vas, ¿no? Chúbate que cayó esto y así estábamos ahí, pero… Oiga, aquí en Ambato hay una particularidad, que en algunos lugares llueve, en otros lugares sale el sol al mismo tiempo. Entonces, en su casa, usted me contó que le estaba saliendo el sol, en mi casa estaba… Y digo, pero si ya pasó, te digo, ya pasó y dice, no, es que acá todavía está, entonces es medio extraño esa situación. Pasando el puente, porque Gary ahí vive en la delicia street. Chévere, chévere. Entonces, ahí, pasando el puente, estaba lloviendo y desde este lado de la ciudad del centro estaba… estaba escampado. Así es, ¿no? Y nada, pues ahí nos dimos cita ya a las 5 de la tarde, porque justo, obviamente por el clima y todo, empezó un poquito más… no previsto de la hora, pero… pero bueno, ya llegamos justo en el momento preciso, como se dice. Ajá, y empezamos. Déjeme preguntarle a Luis, ¿usted cómo vivió esa lluvia que a los tiempos cae aquí en Ambato? ¿Usted es de Ambato? No, yo soy de Quito, pero sí estuve ahí y, claro, recuerdo que un amigo me dijo, está cayendo nieve, le dije, no jodas. O sea, no, pero claro, salí, vi por la ventana y, pute, un río, o sea, veías cómo la gente… y, claro, yo solo me quedé con cara de demonios, ahora, ¿qué hago? O sea… Sacamos la barca. Mi actividad favorita dentro del arte es caminar y mi obra es… salí a caminar y si no puedo y llueve es como… bueno, y no, nada, me quedaré viendo videos de música hasta que escampe y veré qué hago. O editando o algo. ¿En qué sector estaba usted de Ambato? Eh, yo estaba por el parque de la presidencial ese día. Ya, chévere. Ajá, y cayó un aguacero del demonio. Pero sí, es como que normalmente yo en Quito ya me acostumbré a que llueva, haga sol y ranice el mismo día y justo lo que ustedes dicen, creo que nuestro país tiene esa costumbre de que llueve y a la vez sale el sol y, puta, son unas lluvias tremendas. Claro, sí, y en Quito es verdad que uno ya debe vivir acostumbrado a este tipo de clima. Sí, lo único que me preocupa siempre que llueve es que no se minunde mi estudio, porque llueve y se mete el agua por todo lado. Chévere, usted tiene un estudio aquí mismo en Quito, me dice. Sí, yo tengo como mi estudio para hacer un poco de podcast, de arte, de dibujos, pero se moje eso y tengo que estar buscando dónde están las cartulinas buenas, los acrílicos, porque si no, se daña todo el trabajo. Claro, y eso es peligrosísimo. Imagínese que una sola gota que caiga yo, que es en el micrófono, la consola… Ah, no, se va todo. Se va todo. Entonces, eso es muy importante también, cierren ahí las goteras, nadie sabe las goteras hasta que viven en la propia casa, dicen. Así que hagan el favor de cerrar las goteras. Yo le cuento que yo también tenía armado el estudio, ¿no? En otra casa y el primer día que ya acabo de armar el estudio, llueve y empiezan a salir las goteras. Me tocó sacar todo ese mismo rato y buscar otro cuarto para poder hacer el estudio. Eso es de un mal que tenemos a veces los productores. Son cosas que vivimos los productores. ¿Usted, Alejito? Dando gracias a Dios, no me ha pasado tan cosas así densas, pero bueno, sí hay amigos, ¿no, amigos? Que tal vez tienen sus casitas ya un poco coloniales. Ya, ¿qué nos quiso decir? Entonces, sí hay que cambiar un poquito las tejas y eso, pero… Claro. De hecho, cuando está… sí ha ayudado, ¿verdad? A cambiar tejas y eso y… Y eso es algo noble, algo chévere porque en ese momento que está un solazo así, ahí hay que aprovechar porque si no, ahí se nos moja ahí todo. Pero sí, sí es recomendable echar mano primero en el techo y ahí para… Usted sí es de lo que se sube al techo, ¿no? ¿Tiene vértigo usted? No, no, me da vértigo y yo todo bien así. De hecho, quisiera desbotarme de un paracaídas, así como te decía, ¿te acuerdas, Gary? Claro que sí. Tiene que hacerlo ahí con la labor periodística, muchas veces abre las puertas. Sí, de hecho, varias veces ya me he botado del bungee en baños. Esa es una experiencia que recomiendo a todo mundo y es algo único y con la seguridad es recomendable así. Y ahí es justo donde… no sé si, bueno, la gente que ha ido a baños o que vive en baños, ahí donde venden las cosas, las melcochas y todo eso, que justo para el bus ahí hay un puente, no me acuerdo cómo se llama ese puente, pero nadie se pierde. Entonces, de ahí se botan ahí y es una experiencia full, full bacán. No sé cuánto valga hoy en día, pero yo me boté cuando valía 5. Ahí que vale 15, 20, 25 y el 15. O sea, el de 5 con qué tipo… Me boté cinco veces en el de 5. ¿Pero con qué tipo de cuerda es el de 5? El de 5 es una cuerda, no es elástica, es así, para que te columbies. Y esa, yo creo que esa es la sensación que hasta gringos se botaban en esa. Porque si haces en la de bungee, te botas, te rebotas, te rebotas, pero en la otra es como que te amacas, ¿cachas? O sea, te botas… Son dos tipos de lanzamiento, digamos. Ajá, entonces te botas y esa, como que ya estás ahí y no rebotas, sino que coges y te amacas así por todo el… Es una experiencia única, sí. Oiga, qué chévere. Y en ese momento, ¿qué sintió? Usted dijo… La primera vez sentí que dije voy a volar, así se siente una sensación como de vuelo, así como que estás y cierras los ojos y fuck, pero la segunda es como que ya estás más consciente, ¿cachas? Ya estás más consciente de lo que vas a hacer y como ya pasaste la primera experiencia, es como que la segunda como que lo vives más, te acuerdas más. Y ya la tercera, cuarta, sí, ya es como que ya algo más llevadero, así, para mí me dio sentido. Igual había gringos que se botaban de espaldas, ve. Se botaban así… Mierde usted. Claro, porque ya supongo que ya de ser ya de muchas, muchas veces que lo hacen, y se botan de espaldas, se ponen en el precipicio, se botan de espaldas y… Se dan una mortal para atrás. Mierde usted. Entonces, a ese nivel quisiera llegar, decía yo. Vea, hasta gimnastas nuestros amigos. Sin todo, todo. Y es que eso yo después conversando ahí, porque la gente extranjera es súper abierta y tiene… se puede dialogar con más tranquilidad y ser fresco. Decían, aquí estamos una sola vez y vamos a pasar una sola vez, una experiencia no más es única. O sea, y ahí… y es la realidad, pues, porque estamos aquí de paso nada más. Claro que sí. Entonces, hacen analizarse esa… te hacen cuestionar la vida en ese sentido. Vea, con eso me parece más marketing así, para venderle el salto. Pero chévere, chévere esa experiencia. ¿Para qué también? Yo si no me he lanzado… ¿Ustedes se han lanzado? No, yo he querido hacer Bungie, pero no he tenido la oportunidad. Lo que sí he hecho es para Pente. Para Oiga, qué chévere. Eso es hermoso, o sea… ¿En qué parte de Ecuador lo ha hecho? Yo hice en la playa una vez. Fue súper bonito, porque claro, es una experiencia que al principio era como… Ah, ¿qué hago? Y claro, me acuerdo que yo tenía una GoPro chafa, ¿sí? De las que cuestan 20 dólares. Y dije, bueno, voy a llevar. Ajá. Y puta, el video salió hermoso, se siente distinto. Y ya cuando estaba justo encima del agua, fue como, ah, entiendo por qué es mealdas, es mealdas. Porque sí se ve un mar verde, todo eso. Sí volví a hacer, pero sí Bungie. Aunque igual yo tengo el problema de que me mareo subiendo un paso peatonal. ¿Cómo que…? Pero en esa experiencia no pasó. Es que es justo eso, porque como tú dices, es la primera vez, o sea, el miedo, el primer paso es todo. Es la adrenalina. Mueves eso y ya estás ahí. Ajá. Y la idea es esa, es buscar. Chévere, no, incluso eso sirve hasta para los proyectos, o sea, el primer paso es el que a veces uno… Es el más difícil. Claro. Y la vez que está en el aire ya pase lo que pase. Pase lo que pase, resulte como resulte. Y esa es una experiencia y una anécdota que ya nos queda, sí, ya después, porque esto no quiero limitar edades, pero sí llega un punto de que el cuerpo también ya no… A veces, por ejemplo, no quiero decir una edad específica, pero sí, por ejemplo, yo esto ya no lo haría ya cuando tenga 60, caché. Yo ya no lo hiciera. Capaz y lo puedo, no sé cómo responde a mi cuerpo, pero ponte ya, me quedo ahí, caché. Entonces, ahorita que estamos un poquito jóvenes y podemos soportar esa adrenalina de joven, porque el cuerpo todavía está joven, entonces sí, está chévere de hacerlo. Y también, o sea, Lenin, ahí arriesgase, usted también que tiene vértigo y todo, pero… Yo sí tengo vértigo, tengo todo, oiga, yo no me arriesgo. Una vez me fui con mi amigo Sebas Jara, él ahorita, él está con muchos proyectos, incluso uno de escalada, me parece, allá en el Coliseo de los Deportes, aquí en Ambato. Ah, qué bacán. Entonces, él realiza muchos deportes extremos. Una vez yo me fui con él al río, no sé si se llama río Patate. Sí, 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 ahí. Ese río estaba caudaloso y nos fuimos a hacer, bueno, no recuerdo cómo se llama este deporte, pero… Canoping. Pero va así en el barquito que es… Canoping. Que es así inflable. Y va así con los remos. Sí, canoping me parece que es. Ya, entonces, nosotros llegamos, todo bien, ¿no? El paisaje hermoso, ir dentro del río, como ir en el carro, en la carretera, sí, pero esta vez en el río. Entonces… ¿Te subiste ahí? Claro, yo estuve ahí con tres personas más. Resulta que llegamos hasta un remolino y este bote se da la vuelta. Yo salí volando, me avancé a coger así, con una mano del río. Pero sí, sí sabe nadar usted. Sí, sí, nadar sí, sí. Pero ese rato, imagínese, yo ya vi la muerte. Yo así dije, ya me morí, solo no me voy a soltar de aquí. Dije así, ya no importa lo que pase. No me solté y vea lo curioso que pasó. Con esa acción de no haberme soltado, era como que yo hacía de ancla para este barquito para que no se siga virando y las otras personas no se caigan. Y con esto, logramos salir. O sea, yo pasé el remolino, pero prácticamente como jalándoles así, hecho tarzán, ¿me entiendes? Jalándoles así al botecito y nos salvamos todos. Luego me agradecieron, yo era de lo que soy negro, blanco. Imagínese, ni más dije, gracias, hasta ahí no más gracias. Pero bueno, sí, sí lo volvería a hacer. No tengo miedo al agua, eso sí, no tengo miedo al agua. Ah, qué bacán. No, no, yo nunca lo he hecho, pero sí me ha interesado. Todos los deportes extremos a mí me encantan así full. Pero bueno, no he tenido la oportunidad, sí he visto que en los rápidos es full, full bacán, porque te golpea, o sea, te golpea el agua y prácticamente tú pasas de controlar tu cuerpo a ser un tipo títere, muñeco, así que va por todos lados. Y eso es la adrenalina, porque ya no puedes controlar, es algo que no puedes controlar y eso es muy recomendable a la gente que se siente controladora, así como que todo piensa que ya va a controlar y súbete ahí y déjate ir así. Claro, ahí van a sentir, por ejemplo, que la naturaleza es… Es poderosa. Es más grande que uno. Ajá. Sí, oiga. Yéndonos también por este lado, verá, permítame desviarme un poquito, estábamos hablando del freestyle, ya vamos a llegar allá donde estábamos conversando, pero le voy a contar que hace unos días ascender a la cumbre del Daul Lagiri era algo que no se lo había intentado. Carla es una reconocida montañista ecuatoriana, quien junto a su compañero Esteban Topomena decidieron ascender hasta lo más alto de esta imponente montaña. Sin embargo, Carla decidió retirarse debido al frío y su compañero siguió hasta la travesía en los 7700 metros aproximadamente, donde tomó la decisión de retirarse debido a lo peligroso que estaba este tramo. Ante eso también un intento que muestra la motivación y la fortaleza de dos grandes montañistas ecuatorianos, ya que ellos dos alcanzaron el campo 3 abriendo huella y sin utilizar cuerdas fijas. En una nota que se realiza desde desnivel revista, Carla cuenta que el motivo inicial de esta expedición era ir a lo desconocido, ver hasta dónde se podía llegar, ir ahí sin conocer la ruta, sin huellas, sin cuerdas, en estilo alpino. Nuestro objetivo era sobre todo descubrirnos a nosotros mismos. Así que un aplauso yo pido para Carla y Topomena por la prudente decisión que tomaron de descender y no arriesgar la vida. Mira lo que sucede. ¿Usted sí ha estado ahí haciendo montañismo? Montañismo no, no lo he hecho, pero bueno, he ido a las faldas del chimorazo, hasta ahí he llegado y es que hay que tener una preparación. Al arenal, dice usted. No, una preparación full, ¿mande? Al arenal. Al arenal, ah. Sí, sí me he ido con la bici en cambio. Ah, chévere, chévere. Sí, sí he llegado hasta, hasta el primer refugio he llegado, la verdad. O sea, cuando está en… Oiga, pero yo le gano, pues yo que tengo vértigo le gano, yo llegué hasta el segundo. Ah, pero felicitaciones. Entonces, bien, bien ahí. Chévere. Yo, yo no, no, no avancé mucho, o sea, o supongo también que porque, o sea, personas, o sea, se quedaron ahí, ¿no? Y ya también no me guiaron mucho y en ese momento que estaba con buen estado físico, ahora ya no tanto… Claro, ahora ya 30 años. Ahora ya, 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 ya no tengo tanto físico como hasta los 25 que tenía, pero bueno. Ahora, sí, sí, sí llegué hasta ahí y sí he visto que personajes de aquí, del país han llegado hasta sin oxígeno a conquistar y felicidades, felicidades porque es una motivación más, pienso que es más un poco… Es física, pero también es mental ya, ahí es como que decirle al cerebro y la voluntad de decirle vamos, sí puedes, sí puedes y creo que las personas que hemos pasado por esos estados de conciencia física y mental, únicas, pueden dar fe de que todo está en el cerebro, todo está en la mente, así, que ese es el plus que a veces necesitamos y hay gente que desde el primer momento que lo quiere intentar ya dice no, es que no puedo ir a poder, entonces trabaje, trabaje en el cerebro, o sea, en la voluntad del cerebro y en la conciencia y ese es el éxito para todo mismo. Claro que sí, sí, Luis, ¿usted ha realizado montañismo tal vez alguna vez? No, mi hermana se especializa en eso y a ella le encanta esas cosas, ella llegó hasta la cima del Pichincha, así, pero sin cuerdas, sin nada, solo va, subamos, yo lo único que escalaba es de Lilaló. ¿Dónde queda Lilaló? Es cerca de Conocoto en Quito y es una montaña enana, o sea, lo interesante es que como es una montaña cerrada, un montón de personas hicieron como una ruta marcada por cruces como si fuera una procesión, pero ya cuando llegas allá ves todo el valle así y es hermoso y es una subida de una hora si tienes buen estado físico y… O si vas relajado. Y si vas súper relajado conversando, pero claro, es súper bonito y eso tiene una cosa interesante que tiene dos cimas, llegas, llegas a una donde está la cruz que puso el municipio, pero si quieres seguir llegas a un campo hermoso y tienes una placa, una roca súper antigua que dice que al fin llegaste a la mami Lalo y es como wow, es súper bonito. Una motivación chévere. Claro, es eso. Qué chévere, oiga, yo me he subido al Casigán, le cuento, al monumento del Macarabea. Y bueno, o sea, también tuve la oportunidad de bajar por ahí, un tierrero tremendo, llegué así con la tierra, pero ahí están los ojos. Creo que Tunguragüense que no conoce, que perdón, que no conoce el Casigán, creo que no es Tunguragüense. Claro, antes de ahí habían las cometas, ustedes sí iban a volar las cometas. Sí, es lindo y allá full viento sopla, esos sí irán bien camuflados, porque si no, ahí les come el viento full. Yo que soy calvito, ahí las orejas me saben como que doler incluso en la cabeza. Tiene que ir con el casco entonces. Tiene que ir con el casco, sí, de hecho sí he ido en la moto, he ido también, he ido a tomar fotos, he ido en la bicicleta, he ido caminando. Sí, varias veces me he subido al Casigán y todas las experiencias son distintas, ir en moto, ir en la bici y caminando también así, es distinto todo. Todas esas experiencias son creo que únicas porque hay varias vías para subir caminando al Casigán desde muchos puntos. Verá, lo peligroso de ahí es que no hay un alma, entonces le puede sorprender la delincuencia, digámoslo así. Exactamente, esa es la terrible. No es recomendable ir solo, tal vez hagas un grupito, unos de tres, de cuatro personas y ya de pronto si va solo pues tenga los recaudos también, lleve algún algo que se pueda defender. No estamos en contra de la violencia, pero si se defiende con algo pues… Ya no es violencia. Ya no es violencia, es defensa. Eh, chévere, chévere. Bueno, vamos entonces, son las once con treinta y seis minutos, vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que nos compete, también para que nos cuente nuestro compañero Luis Yepes acerca del ciclo de documentales que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura. Cuéntanos un poquito cómo nace esta iniciativa del ciclo de documentales. Claro, esta iniciativa básicamente nace porque un día está, nosotros trabajamos mucho desde la gestión y la producción de material audiovisual y todo esto, pero también tenemos como una parte en la cual decimos que el arte es político, porque el ser humano es político. Todo, toda acción que decimos nos marca a nosotros como, cómo nos posicionamos y se nos dio la oportunidad en el interior de hacer un taller con personas en movilidad humana, acá justo en la ciudad de Ambato, y de repente solo nos dijeron como, oigan, hay estos documentales, queremos que se den la vuelta por el país. Y dijimos, sí, de una, nosotros hacemos esto, cogimos el proyecto. Fue un, fue súper bonito, porque un dato curioso es que nosotros aún no vemos los documentales, porque lo único que pedimos, o sea, ya nos dieron los documentales, nos dieron la licencia para distribuir, pero nosotros decidimos solo ver el trailer, y el día de hoy vamos por primera vez a ver, porque queremos saber la historia detrás de esto, y un punto es saber también desde nuestro punto de vista el por qué se dan estas cosas. Igual, hay un montón de ideas, de cosas que hemos ido conversando con el tiempo, y claro, conversamos con un director de uno de estos documentales, y nos decía que para él era algo súper bonito, pero que a la vez no sabía cómo afrontar, porque se le vinieron tantas cosas a la cabeza, y también te preguntas, ¿y yo qué estoy haciendo para ayudar en esas cosas? Y desde el arte nosotros pensamos que sí, que es importante, y claro, y a partir de eso como que nos fuimos empapando un poco más de los desaparecidos, todo, y de repente solo nos salió un montón de música, que empezamos a escuchar, empezamos a moverle, y claro, hay un caso súper interesante de un, de gente que solo padece muerta, por reclamar ciertas cosas, y era como, oye, y el cáncer veo, murió más o menos así, ¿no? Reclamaba ciertas cosas, y de repente se suicidó. Y de repente salió eso. O sea, te cuestionas cosas. Claro. Bueno, sí, te quedas como un montón de cosas, igual, una cosa que siempre nos tenía en la cabeza es, y si alguien del Estado nos escucha y nos manda a la mierda por poner esto, pero nosotros siempre intentamos decir eso, o sea, posicionarnos públicamente de lo que sentimos, de lo que hacemos, yo creo que el arte está para eso, es una de las pocas profesiones que te deja mandar a la mierda sin que la gente se dé cuenta. Y claro, los ciclos nacen así, y cuando nos comunicamos con las personas involucradas, notamos una total apertura, o sea, es una cosa que no nos había pasado nunca decirle, oiga, quisiera que hable, y es como, sí, yo voy, así vivo en la tacunga, yo voy, no me importa la hora que sea, quiero hablar, quiero expresar esto, y de ahí nace con un documental súper bonito que es Nadie se cansa, ¿qué es eso? Es un montón de personas y familiares que tienen a conocidos, amigos, gente muy cercana que de repente solo desapareció, y se cuestionan el, pero ¿por qué no me dan esta apertura total a esto? Y nacen, y la cabana nace con la intención de dar a conocer no solo los casos emblemáticos, sino que actualmente según fiscalía hay 600 denuncias al mes de gente desaparecida y no hacen nada. Y claro, nosotros después de analizar todo eso solo fue como ya, pero ¿y qué más podemos hacer? Porque ellos solo nos propusieron, pongan los documentales. Y fue como, bueno, hagamos un foro, hagamos que las personas si quieren vengan y hablen. Y nació así la idea y eso creo que se va a concretar bien. Esperamos que hoy vaya ya gente, va a estar bonito. Y algo súper chistoso que me di cuenta es que todo el mundo te pregunta cuánto cuesta. Y al principio era como, no, es gratis, es gratis, solo vaya. Y es como, es que nadie te da estas cosas gratis. Nos acostumbraron a cobrarnos por ciertos servicios y en especial los documentales. Y justo analizando en un programa de un podcast que tuvimos, resultó que si vemos cine ecuatoriano y vemos producción nacional, las obras de ficción nacionales son un asco porque se refieren a temas bastante sesgados, desde un punto de vista un poquito pendejo. Pero ya cuando hablamos de documentales hay un bagaje estoico de documentales en el país que son súper buenos, claro. Y justo nosotros decidimos como acotar dos documentales, que es justo el de Brutal Cómo Arrasgar de un Fosfo, La desaparición de Gustavo Garzón, que es un escritor ecuatoriano, se perdió en ciertas circunstancias medias extrañas después de salir de la cárcel un año sin que supiera por qué estaba preso. Y la película de Javier Izquierdo de El secreto en la caja, que es de un escritor ecuatoriano que nunca existió. Y a eso las personas le dan más importancia, porque, ah, quiero leer el libro, pero nadie te dice quién carajos dan los escritores que en verdad importan, solo nos importa quién es ficción y quién nos mentió la idea de qué es esto. Pero de cierto punto yo pienso que hay que meterle esa a las personas, que vemos los documentales, que cuestionarles, cachas, decirles de cierto modo, vayan a investigar, porque sí existen esas personas que lo hicieron, que escribieron, que estuvieron ahí, que, por ejemplo, en nuestro caso también hicimos, bueno, estábamos, estamos haciendo este tipo de aporte cultural ahora, y es como, como nosotros escribimos un guión, estamos, vamos, estructuramos algo para que no se vea todo improvisado, o sea, claro, entonces, todo ese trabajo detrás, no muchas veces lo ven, entonces eso es importante, decir a la colectividad que, que investiguen, que se interesen, porque aprenden más, y si ellos quieren hacer documentales profesionales o así, que también hayan, hayan esas, esas, esos puentes, ¿no?, de, de contactarles a las personas, de cómo podemos hacerlo, o cómo, ajá, es un poco, lo interesante, lo interesante en esto, verdad, es que las personas que están detrás, o sea, tienen personas que se han desaparecido, nuestro compañero nos explica que sí están dispuestos a hablar, que están dispuestos a salir en medios de comunicación, tal vez es un poco también lo que la gente ya se cansa bastante del, de, de que no haya respuestas, de que, como usted lo mencionaba, fiscalía, hay muchos casos que no hacen nada, entonces, ante eso, ¿cómo, cómo ha sido así esa experiencia con las personas que, que han decidido hablar? La experiencia es súper buena, porque, claro, yo vengo de un ámbito artístico, súper académico, donde tienes que tener ciertas amistades, ciertos conocidos, pero cuando se te presentan estas oportunidades y ves que todo un círculo, que un montón de instituciones civiles te dicen, sí, vamos, les acompañamos, les prestamos ayuda, si llega como un punto y toque un red, nos prestó como esa ayuda y ese soporte, porque igual siento que las personas involucradas en esto, necesitan a partir, aparte de ser escuchadas, también necesitan a alguien que les diga, bacán, está bien lo que estás haciendo, pero hay este proceso que puedes seguir, y nosotros te asesoramos, y no muchas personas dicen eso, porque, claro, los medios de comunicación tradicionales, televisión, en especial televisión, se enfocan en hacer, que se vea como, a mí el sufrimiento, y no la parte de atrás, sino de hace, te perdió tu hija, y a ver yo a la cámara, porque, porque así les educan, y claro, yo tenía un profesor, de comunicación visual contemporánea, que él nos decía, es que, ahora, tú, dicen que los celulares, están mal, que las tabletas te consumen la vida, pero un celular te puede salvar la vida, porque vos mandas un whatsapp, están mal, y si no le llega, no te llegan las dos palomitas blancas, sabes que algo pasa, y más si la persona, sabes que siempre te responde, y si le llega, si no le llega el mensaje, te preocupas, y de ahí viene como, un montón de campañas, de, gente, y, creo que una problemática, igual, full densa, es, que la mitad de los casos, son mujeres, eso es chuta, eso es, y creo que de Sudamérica, mismo, es, sí, es, es lo trágico, claro, desde México, hasta Argentina, igual, actualmente, está súper en boga, el caso, de la chica mexicana, que desaparece, pero después, que no desapareció, que solo le, le sembraron el cuerpo, pero claro, cuando te pones a hablar, con personas en la calle, te dicen, no, sí, yo, no, yo tuve la oportunidad, de conversar, con un chico, colombiano, que decía, que él, él vino acá, porque, hace teatro, todo, pero ya, en un ámbito más íntimo, él nos contó, como que, ah, es que hay, yo, yo no confío mucho, en casi nadie, porque, estoy acostumbrado, a que me haga un falso positivo, y por eso no me acerco a nadie, y ya, eso es, es rabe, y cuando le dices eso, a las personas, es como, ah, no, es que él, él es hippie, él no importa, y es como, también el blanqueamiento, el blanqueamiento cultural, que nos han hecho, es full foco, porque claro, el día de ayer, vi un evento acá, yo estaba acá, vine, y se me acercó una señora, no sé quién era, y me dijo, no puedes estar aquí, es un evento privado, y le dije, pues la Casa de la Cultura, es mi evento, y no sé, yo asumo que porque estaba vestido ancho, que no le gusta mi gorra plana, y me dijo, no, es que no, no, no puedes estar aquí, solo gente de bien, ya como, no, es la Casa de la Cultura, no, no joda, claro, o sea, con el respeto que se merece, pero, es verdad, o sea, es la Casa de la Cultura, no moleste, no, 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 es teoreotipar, como, y esa es la misión también de este, de este, de este proyecto, de este espacio ambato urbano, de que, somos gente, somos gente trabajadora, somos gente, que nos veamos distintos, a como, la sociedad está ahí, o, y qué, y qué pasa si nos ponemos corbata, dejamos de ser los que somos, no, o, hay mucha gente que, que está de corbata y todo, y es una, perdón la expresión, una mierda de persona, y al, al final, ahí es gente de bien, eso, eso es muchas preguntas, que, ahí, cada uno tiene que responderse, y esto, perdón que, que le corte, pero, es importante a veces, o sea, la, la vestimenta, de las personas, les da acceso a algunas partes, y por ejemplo, hay, personas que se dedican a la delincuencia, muchas personas han de haber sido secuestradas, desaparecidas, estando bien vestidas, y esa es un, una tarjeta que te deja entrar a cualquier lado, pero tú no sabes lo que tiene en la mente esa persona, y a veces uno confía a los hijos, confía a los amigos, a estar con esas personas, y ahí es donde suceden estos casos. Sí, yo, yo conocí en el colegio, a, a un chico que hacía bivoy, y todo eso, y, y él me, y él me dijo una frase que me dejó marcado, que, la gente de traje nos roba, y la gente pobre, pobre nos educa. Miren este, qué linda frase, sí, qué linda frase, era hermoso, y claro, era cierto, o sea, mientras más, es que es, el vestirte con corbata, el ponerte ciertas cosas, te da acceso a estas cosas, porque son símbolos, que quieres encajar a una cosa, eso es un poco ganar capital social, capital económico, todo eso, pero ya cuando vemos las actitudes de las personas, ya empieza a ser distinto, porque claro, yo conozco un montón de personas, que dicen que sí, que son caritativas, pero después salen, y empiezan a insultar a todo el mundo, que la persona tal, que no, es que él no, él no me llega, yo soy el único que puede hacer eso, y es como, chévere, y, no, no son todas, no hay que meter con todas, en el mismo saco, pero, sí, ha pasado muchas veces, de este tipo de cosas, como también, por ejemplo, gente que estaba vestido ancho, plano, y todo, está rubando, justo, es que, no, no hay que tampoco decir, sino simplemente hay que conocer al ser humano, al que está ahí, vestido, y, ya, yo pienso que ahí, ahí, si uno le conoce al ser humano, a la persona que está, con tal o cual cosa, vestida o, o aparenta algo, entonces ahí, ahí, está bien, o está mal, ahí ya, depende de cada uno, así, la percepción. Claro que sí, volviendo un poquito al tema, que nos compete, al de los documentales, nos explicaba Luis, que usted, ustedes todavía no han visto los documentales, la producción de estos documentales, a cargo de quién está entonces? Claro, estos documentales fueron realizados por, y en red digital, ellos se encargaban de hacer absolutamente, todo el proceso de investigación, de montaje, de edición, de recolectar entrevistas, testimonios, conseguir los permisos para que estos, para que estos permisos puedan ser publicados, todo eso, y claro, detrás de esto está, la colaboración de la Unión Europea, dos, dos industrias, súper fuertes, Europa acá, tiene un montón de, de ayudas, porque al ser el tercer mundo, como ellos mismos nos dicen, o un país en vías de desarrollo según ellos, donde mientras Europa está en guerra, y no tengan que comer, nosotros vivimos así, somos tantos hermandistas, que somos autosuficientes, eso sí hay que decir, pero claro, así se enojan, pero la verdad, nosotros no dependemos de un país grande, que nos va a bombardear, no nos interesa eso tampoco, pero claro, llega un punto donde, después de todo esto, claro, en los documentales de Steam Red, está la Unión Europea, y está Sfadec, que se fundó el Unión Interior, que es la Asociación de Familiares, y Conocidos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, que bacán que haya esta asociación, justo pues, y lo interesante es que, esta asociación se crea, por la falta de respuestas estatales, no es que dijeron un día, es que queremos un, queremos asociarnos a tomar café, no es, llevo cinco años que no le veo a mi hijo, cinco, diez años, y hay, claro, el caso de Gustavo Garzón es fuerte, porque él desaparece en los ochenta, entonces dos mil veintidós. ¿Nos puede contar un poquito acerca de eso? Claro, la historia que de él, él es un escritor de Quito, miembro de la Casa de la Cultura de Enjamín Carrión, él tiene su obra súper cargada de política, él es muy crítico al Estado, en especial en la dictadura de Félix Cordeo, en el gobierno después de Rodrigo Borja, y él tenía un cargo de ser el encargado de la biblioteca, y de la venta de libros de la Casa de la Cultura, y claro, todas las personas que le conocían, decían que él pasaba leyendo, conversando con todos, proponiendo acciones en la calle, como artista, él era un poco más artivista, por así decirlo, un artista que es activista, ahí le meten preso un año, nunca le dicen por qué, sale libre del penal, y a los pocos días o meses, desaparece, y claro, el documental de él, se llama Brutal como el rasgar de un fósforo, porque mientras él hacía todo eso, él está escribiendo el libro con ese nombre, y él desaparece, y un año después, la familia, póstumamente, pone este libro, que es el último libro que él escribió en vida, porque al paso que vamos, no se pierden las esperanzas que él siga vivo, pero teniendo en cuenta la represión policial de ese entonces, no es muy… Ahí imaginan muchas cosas. Ajá, no es muy abierto a que él esté, hoy tenga un hospital bien tratado, o esté en su casa con otra familia que nunca avisó. Y eso es lo más difícil, creo que para la familia, y si se siente eso, eso, o sea, yo sí me siento identificado con varias personas, de eso, o sea, sí les, a cierto punto sí les comprendo, sí, porque es difícil, es durísimo, o sea, no saber dónde, cómo, ni cuándo, ni en dónde está el ser, nuestro ser, eso es muy difícil, y eso sí es un… hay con pinzas de manejar, y, pero en este documental, es el que vamos a ver hoy, sí, ese es el de hoy, justo el de hoy, chévere, entonces a la gente que está viéndonos, que se dé cita a las seis de la… seis y media, seis y media, que se dé cita para ver esta serie de documentales, y hoy va a ser un documental, que incluso ustedes no lo han visto, ¿qué expectativas tienen? es justo eso, yo tengo, mis expectativas es, por el trailer que vi, es pucha un montón de… de reflexión, muchos datos, y tengo entendido que hay como una dramatización de algunos, de unos hechos que ocurrieron, igual para esto, logramos que el hermano de Gustavo Garzón venga, a explicar, y a contarnos un poco, cómo, cómo ha vivido estos años, de búsqueda, porque claro, ellos hasta ahora siguen, y siguen y es… Y siempre van a seguir. Y claro, y justo eso, yo leía hoy de mañana, que esto pasó en México, que hay un montón de personas, en especial mujeres, marras de familia, que piden que se les haga una autopsia, porque le dicen, estos son los huesos de tu hija desaparecida hace cinco años, y ellos piden que se les haga un examen de ADN, y dicen que no. Porque es prohibido. O sea, es más claro eso, es para cerrar el caso, digamos. Claro, y ya ha habido algunos casos, que de repente, la señora le entierra, pasa toda la etapa de duelo, y dos años después le dicen, y sabe qué, esa no es su hija, le encontraban en una fosa común, a su hija muerta, y es como, pero ya le enterré. Y claro, dentro del cine latinoamericano, hay un montón de esos casos, para que dentro del cine de ficción, se tome esto, y claro, a la ligera y como burla. Sí. Imagínate. Y es como, pero claro, hay una película mexicana, que se llama, casi, casi Miss, que es justo, reúnen un montón de chicas, que quieren ser Miss México, en la televisión, y hay una chica, una chica que dice que se metió a eso, porque quiere visibilizar que en su pueblo, los narcotraficantes, secuestran a todas las chicas, y al final de la película ella gana, y su campaña como reina de belleza, es que las marras publiquen, el rostro de su hija en la televisión, y era la primera vez que se hacía eso, y es algo fuerte, acá no, acá está más, acá en el país está mucho más criminal, menos visibilizado eso, porque claro, teniendo en cuenta que tenemos policías, que matan a sus hijas, por no pagar la pensión alimenticia, Claro, eso es un caso que pasó recién, y claro, es hace una o dos semanas, de policías narcotraficantes, policías que tienen dinero en, por así decirlo, países fiscales de Don Nasa, militares que también tenían eso, también te hacen pensar como, en verdad somos el país que nos han vendido, o en verdad si hay un poquito detrás, y claro, y es eso. Creo que si estamos claros, de que, o sea, pasa cosas, y lo triste es que estamos en un país, de que si damos una información, que tal vez no verificamos, o si no, se nos toma represalias, con nosotros, y eso es lo difícil, lo duro, que estamos viviendo hoy en día, y eso es muy terrible, vivir en esas zozobras, y que tal vez, y acabamos de decir eso, y afuera nos estén esperando gente, caché. Sí, uno nunca sabe, y esas cosas son reales. Eso es real. Hay veces que periodistas, a veces escritores, artistas, dejan de contraatacar, contra estas amenazas, porque lamentablemente ya es demasiado, o sea, en gobiernos anteriores, me viene a la mente un caso, que hubo con una página, que criticaba bastante al gobierno de turno, y a él le enviaron flores, diciéndole que mejor se calme, porque eso le iba a traer consecuencias, el hombre cerró la página, la página se llamaba Crudo Ecuador, no sé si todavía sigue activa, pero en ese entonces, él publicó lo que le habían llegado, un ramo de flores, con una tarjetita diciéndole que mejor se calme, porque le va a ir mal. Y ahora, por ejemplo, en este documental que se va a proyectar ahora, ¿en qué año se grabó, se filmó? Yo tengo entendido que esto comienza a finales del 2010, ya como una retrospectiva, y una investigación súper larga, el documental es como, por primera vez se va a estrenar en la ciudad de Ambato, solo ha sido proyectado en Guayaquil, y esta vez en Ambato, así que, y creo que en Guayaquil no pudieron llegar por problemas técnicos, así que, si no estoy mal, sería un estreno de la ciudad y del país, detrás de este documental. Ay, qué importantísimo. Sí, igual, nos gustaría que... ¿En Quito por qué no se lo ha hecho todavía? O sea, ya hay fechas. Estamos viendo si se puede movilizar, porque en Red tiene la idea de hacer el ciclo de documentales a nivel nacional, pero claro, es más por gestión de, más por problemas de gestión de espacios y todo eso, porque igual en Quito lo que pasa es que tienes una sobresaturación de contenido audiovisual y todo esto, y claro, en el mismo día puedes tener cinco, seis eventos muy parecidos, y no va mucha gente, igual se invisibiliza mucho, porque claro, la semana anterior, el día viernes, se estrenó un documental de Asfadec, de mujeres maras de familia que buscaban, que buscan que sus hijas, qué pasa con sus hijas desaparecidas, muy pocas personas se enteraron de que esto justo fue en la ciudad de Ambato, en el Cinemark, entrada gratuita, pero muy pocas personas, fueron muy pocas personas se enteraron de este evento, y por eso nuestra idea es también como anunciar a lo más grande de, oigan, va a ver esto, vengan si les interesa, y creo que hemos tenido buena acogida, esperamos que venga gente, según lo que nos dijeron, es que abajo en el salón entran 200 personas, pero si falta se pone más sillas, así que ojalá se llene, es la que seamos muchos, muchos del estar ahí, sí, y usted con su experiencia, qué cree que se debe a esta invisibilización, por parte de los mismos medios de comunicación, yo creo que se toma un poco desde los medios de comunicación, porque no se les da a ellos la apertura de hacer estas cosas, porque sienten que, se les descola, justo, es que eso es el gran problema de los medios de comunicación contemporáneos, o que quieren rédito de alguna manera, se sienten incómodos por alguien, por una productora pequeña, por cualquier cosa, por un podcast, que les saque de la jugada, y no se sientan, lo que pasa con los dos crímenes actualmente, tú ves que todos los medios de comunicación, se quejan de que es que no son noticias, nos están quitando cosas, sí, porque su sistema de comunicación, de informar y tener un periodista 60 años, sentado en el mismo puesto, algo están haciendo mal, o sea, estamos hablando de medios de comunicación, que mientras el Ecuador arde, te pasan bobo esponja, exacto, eso pasó en el par, eso pasó en el par, y claro, yo estuve en Quito, en el paro del 19, y mientras te decían, en la radio pública, te decían que el cacerolazo, es en apoyo al gobierno de Moeno, la gente afuera estaba prendiendo Quito, los militares estaban poniendo colchones, en las bases, para que no entren apuntando a la gente, que pasaba con ametralladoras a la cabeza, no me vas a decir que eso no es un miedo, ellos tenían miedo a lo que viene, y claro, cuando sale el, y me acuerdo que como actor cultural de Quito, decían que la reunión se canceló, porque el ministro iba a cantar sus cancioncitas, claro, en ese entonces el ministro de Juan Fernando Velasco, y claro, en la reunión para decir que no hay texto, resultó que el señor iba a cantar, y hasta ahí quedamos, y ahora resulta que es, que el problema del país, no es culpa de Correa, si no es culpa de Moeno. Sí, ahí mismo se dan las vueltas, o sea, los medios de comunicación, se tapan todos, con la misma cobija, digamos. y de cierto modo, también, o sea, es terrible, o sea, es que lo peor que, o sea, todos nos damos cuenta, o bueno, la gran mayoría nos damos cuenta de las cosas, pero al fin del día, no podemos hacer, al fin del día es prohibido a veces hablar, lo que le pasó por ejemplo a Jaime Guevara, nos da impotencia. En Quito también, anarquista, que es activista ya varios años, y a veces perseguido. ¿Te perseguen? Sí, ¿usted ha tenido tal vez algún contacto con Jaime? He ido a varias conferencias y conciertos de él, el Jaime Guevara es una persona súper abierta, es al público, es muy, muy bueno, es una persona súper tranquila, es elocuente, pero claro, él, tú le ves, y siempre es como que, vas a un concierto de él, y mínimo encuentras uno, dos, dos personas que se comportan medio raras, que usan, que usan gafas, que están desde atrás. Claro, tipo hombres de negro ahí. Ajá, que están siempre ahí, y llega un punto donde tú ya sabes quién es, Claro. Igual, yo tengo como varios conocidos que sí me han dicho, oye, como salí de mi casa, y hay un carro que no sé, y está ahí siempre. Uy, qué loco. Y claro, yo, yo, Y al final del día, tú denuncias, pero de qué vale, porque al final. ¿A quién? A quién, claro, ese rato te dicen, a ver, y bueno, présteme una foto, dígame quién es, o póngale la denuncia. Igual les das, y tampoco hace nada. Porque ya sabe que hay todo set up. Sí, normalmente, donde más he visto casos así son en conciertos de música, no tan conocida para... Alternativa. Alternativa. En Quito tuvimos un alcalde que dijo que la única música que se tiene que escuchar es la música clásica, porque eso ayuda al alma, pero de repente, Murray Sur presentó en la concha acústica un concierto súper bonito, la concha acústica es un hueco, y alrededor había un montón de militares y policías, y el disfraz lo que hizo es salir disfrazado de puerco, ir donde esté chapa y decirle oink, en pleno concierto, y él solo se quedó como, ¿qué? Y claro, la gente no se hizo tanto. Lo mismo pasó en un concierto con Sally Mileto, en uno de los conciertos del sur de Quito, donde el espacio era grande. La policía decidió cerrar la puerta para que ya no entre más gente, porque según ellos no iba a poder controlar, fue como en actos, primer acto se sube Mileto, segundo acto solo ves que un caballo sale corriendo, tercer acto ves un montón de gente prendiendo fuego, cosas, cuarto acto el mismo caballo pisándole un policía, quinto acto la reja del parque botada, y me acuerdo que Mileto en ese entonces dijo como, aguanta, entren todos y vuelvo a tocar, y fue como súper denso, y la policía dijo que eran jóvenes violentos, porque van a ver música, rap independiente, ya como violentos son los otros. Violentos es la opresión que te hace. Incluso hasta parece como que plantaran un chance las evidencias también, ¿no? Sí, y ahí hay una frase. Y eso estén pendientes también, porque a veces ellos mismos te ponen cosas. Justo. Entonces cuando ni bien empieza como que a acercarte a alguien de las autoridades en ese sentido, estén pendientes ahí, tal vez ya están incluso ahí, ahí es necesario la herramienta del celular. Claro. Grabar todo lo que más avancen. Si es que puedes. Porque verá, yo le voy a, primero conversanos la experiencia que nos iba a contar acerca de eso. Sí, es una frase que siempre se dice en los conciertos, así un poco on the run, que es como siempre tienes que diferenciar entre el que es fachoso y el que es facho. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo va eso. Normalmente, claro, tú vas a un concierto, y para un montón de gente, la estética de un concierto independiente, sea de rap, sea de punk, sea de metal, siempre es gente vestida al estilo. Si estás en la cultura hip hop, ancho, gorra, todo eso. Si es de la old school, jean, chompita. Si es metaleo, pelo largo, camiseta, spikes, todo. Cuero. Cuero. Y claro, esa es la gente fachosa, la gente buena. Y claro, también ves a los fachos, gente con uniforme de Robocop, que dice una frase acá, soy también padre de familia, dice un escudo, gente de colores verdes, camuflaje, esos son los fachos, los que medio nos ayudan a combatir la delincuencia que según ellos hay en el concierto, pero yo he estado en todos los conciertos que he ido, solo me ha pasado uno donde tuvieron que pagar el concierto porque había un apuñalado, pero eso ya es otro tema por pelea de bandas de fútbol, y eso ya es otra cosa, pero claro, es como si alguien en un concierto se te acerca muy comedidamente y te empieza a preguntar ciertas cosas, duda un poco, si no le conoces duda, porque hay un montón de personalidades de instituciones que hacen eso, que te dicen, ah sí, tú qué opinas de esto y tú no sabes si es amigo o es enemigo, pues justo lo que tú decías, ir a la montaña solo, casi nunca hay que ir solo a ningún lado, y si vas solo avisa, deja avisando a alguien, y mucho menos si eres mujer, ahí eso no es, lastimosamente es así, no es machismo ni feminismo, pero o sea, las mujeresitas están un poco más expuestas a todo este, a toda esta violencia, y hay frases como que, por ejemplo, dice que acompáñala, no te cuesta nada, acompáñala a su casa, déjala segura, porque a veces en ese trayecto es donde ya ataca el maligno. Claro, si las chicas también, también quieren ese apoyo, porque a veces hay gente que es muy radical, me ha pasado también, que son, se creen, sabes, que son fuertes, así a todo, y nada, pues ahí a veces también son muy radicales en eso, también, maduremos en ese sentido, porque no es que seas fuerte, o seas débil, sino que te va, puede pasar algo, o sea, incluso a las dos personas que están yendo, les puede pasar algo, entonces, si es de avisar, dónde voy, o con quién voy, o ya de última, si es que tienen, porque siempre pasa esto de los jovencitos, de los, oye, que estamos ya en época de colegio, de esto, se reúnen muchachos a decir, es que voy a hacer deberes, y no es así, entonces, tratemos de decir, y si no les dan permiso, pues, por algo es, o sea, no es como, como que, no, y punto, y bueno, y si padres de familia, tengo un llamado de que, también sean un poquito flexibles con los chicos, de que si, pero dejales, ahí, ahí, ahí nace esa confianza, porque si no, claro, todo se basa, muchas veces, en la confianza que hay familiar, claro, no quiero decir que tampoco los padres de familia sean amigos de los hijos, no, eso está mal, porque yo vi, yo vi, bajo, bajo su punto, los psicólogos, bajo su punto, tenemos que aclarar eso, sí, o sea, yo vi muchas veces que dicen, no, es que quiero que sea mi pana, así, pero un pana no puedes decirle, no puedes darle, darle un, un carajazo, claro, entonces, porque es tu pana, y eso, en ese concepto, los padres de familia, bueno, para mi criterio, no son, no pueden ser amigos, hasta cierto punto, sí puedes decir, dime qué te pasa, por qué estás así, porque al fin del día, los padres son los que tenemos un poquito, o tienen más, más experiencia, de cierto modo, a que le digas a tu amigo, el repetidor, oye mi hijo, cómo hago esto, porque él ni él va a saber, porque no, volviendo un poquito a la conversación, me gustaría preguntarle a Luis, mire, yo encuentro un dato que dice, en Ecuador, no debes esperar 24 horas, para reportar un caso, como desaparecido, esto lo puedes hacer al 911, pero el momento que tú llamas, dices, oiga, está desaparecido, dicen, tenemos que esperar un poco, para saber si está desaparecido, sí, ¿cómo está eso? es justo eso, yo hace años, trabajé en un performance, de Susan Leis, y una artista estadounidense, y claro, el proyecto se basaba en, en un proyecto anterior, de dos años atrás del municipio, que era, tú en cualquier concierto, evento público, tenías como postales, donde tú podías escribir tu anécdota, de violencia, a hombres y mujeres, y claro, leyendo todo eso, y haciendo investigación, resulta que, justo lo que tú dices, de que, familiares llamaban al 911, a decir, oigan, mi hija, mi hijo no aparecen, estoy preocupada, y la respuesta oficial era, tal vez se fue con el novio, tal vez estaba embarazada, tal vez se fue con los amigos, a tomar, ya de venir, si en dos días no llega, me volvió a llamar, ya como, desde ahí ya estamos mal, claro, exacto, porque asumí eso, o sea, porque asumir que, si un joven no aparece, se fue a beber, o se fue con el novio, sí, puede ser, pero, y si no, y claro, el, yo siento que esas instituciones, deberían de responder primero con, listo, no se preocupen, en este momento emitimos la ficha, y así aparezca un día, o una hora después, pero ya se emitió la ficha, y ya se dio la alerta de desaparición, hace un, ayer mismo, yo vi en, varias veces en las historias, que decía, se desapareció una niña, estaba vestida con, con, con algo morado, con algo negro, ah no, algo azul o negro, algo así, claro, sí, sí, también vi un mensaje de esos que se repartieron en WhatsApp, yo vi bastantes amigos que repartieron eso, y, y no sé, que qué pasó con eso, y eso se, dice, estaba en el terminal, en el terminal del sur, de aquí de Ambato, y se desapareció la niña, y todo eso, no sé, qué pasaría, o sea, en qué terminaría eso, pero eso, casos como esos existen muchos, me imagino aquí en Ambato, ustedes están al tanto también de esos casos que se han, se han dado aquí en la ciudad, sí, sí, en ese caso, lo que nosotros hacemos, es lo único que podemos hacer, es compartir en nuestras redes, estar pendientes de eso, porque igual, hace menos de dos semanas, se perdió un chico que pertenecía a un colectivo de Quito de artistas, y, claro, desde el estado nunca se emitió una alerta, pero desde todos los movimientos sociales de la ciudad, era como, oigan, este chico desapareció aquí en esta calle, y ya no está, al día siguiente fue como, sí, sí, es él, está en baños, y después no, está en el Puyo, no, después, después está en Manaví, y, claro, haciendo como un rastreo, él sí estuvo en todos los sitios que decían, a él le secuestraron, y encuentran su cuerpo, dos días después de desaparecido, muerto en Manaví, pero, claro, por todo el movimiento que se hizo, se pudo localizar el cuerpo, y fue de sus amistades, o sea, él lograron rastrear su cuerpo al final, desafortunadamente en Manaví, pero, por lo menos sus padres y sus conocidos, saben qué pasó a la final con él. Le pueden dar, en este caso que, por ejemplo, no son, digamos, desapariciones que tienen que ver con el ámbito político, en su experiencia, ¿cuál, cuál es la motivación para, para desaparecer estas personas? Es que son varios temas, normalmente, casi siempre se asume que es por trata de personas, o esclavitud, porque, aunque no, aunque no padezca en este año aún, se registra un montón de esclavitud, sea sexual o sea laboral, tráfico de órganos, prostitución de hombres y mujeres, es como los sitios más, más relevantes, pero sí, es como que, nunca se sabe, hay muchos casos de, chicas desaparecidas, de acá en el país, que son encontradas en PU, trabajando, en una explotación laboral y sexual a la vez, y es como, no existe ese, ese cruce de datos, entre instituciones, y algunas colapsan, y es como un, un problema súper denso, que se tiene igual, que, fiscalía emite un comunicado, la policía otro, y a la final, todo se cruza, y todo colapsa, y el sistema, termina teniendo un montón, igual, en ASFADEC, todos los días publican casos, de personas desaparecidas, y si fueron encontradas, igual, ponen sus, sus desaparecidas, su, por, donde fue encontrado, por, bajo qué motivo, pero justo ASFADEC, se dedica a hacer una copilación, diaria, de personas desaparecidas, en su página web. Y ante esto, también, contarles que, en desaparecidos, ecuador.gob.es, guión, desaparecidos, allí pueden, encontrar, algunas fotografías, que, de todas las personas, que están desaparecidas, aquí en el Ecuador, es una, si no puedo decir, la mejor ayuda, pero bueno, en algo, creo que, ayuda a paliar, este, estos casos, que existen, de desaparecidos, en el Ecuador, realmente preocupante, lo que sucede, aquí, en el Ecuador, con, con las autoridades, que a veces, no quieren dar apertura, a, a este, a estos temas, pero, de su parte, me gustaría preguntarles, si, si ustedes no están, en la producción, entonces, están en la parte, de la difusión, me parece, verdad? Si, nosotros estamos, en difusión, de estos documentales, básicamente, somos, tenemos la función, de gestores culturales, para poder traer esto, existe, como cierta cosa, como son documentales, con cierta temática, no pueden ser subidos, a ciertas redes, a ciertas cosas, han recibido alguna, nosotros, como amenazas, no, lo que nosotros recibimos, de Inred, es una, licencia de uso, amparado en todas las leyes, de derechos de autor, y todo eso, porque igual, es como un problema, el saber, que si, algún familiar, dice, es que a mí, no me pidieron autorización, para que este, para que mi testimonio salga, o que la foto de mi familia, o que la foto salga, eso, también es un problema, en derechos de autor, porque tú necesitas tener, y también, en derechos, humanos, no pueden usar tu imagen, para ciertas cosas, existe esa, esa legislación, aquí es un poco ambigua, lo de derechos de autor, cuando quieren, se aplican, cuando no, no, el cine ecuatoriano, y los documentales ecuatorianos, están amparados, bajo, la ley, la constitución, y la ley de ingenios, pero, también, te permiten, vender cine original ecuatoriano, al lado de películas estadounidenses, que tienen, el logo de no copias de FBI, mientras sea, uso doméstico, no se incumple ninguna ley, y en este caso, se está incurriendo, en el uso comercial, tal vez, de estos, no, estos documentales, son, plenamente abiertos, a todo público, pues, solo entraré, gratuita, estamos viendo, si se lo resubía, YouTube, o Vimeo, los documentales, para que se queden ahí, igual, nos encantaría, poderlo leer, como hacer, una base, de datos, con todos estos archivos, de uso, genial, para todos, sería muy importante, para que más, más gente vea, vea, lo que, cómo vivimos, o sea, en el país, porque, se hace, se hace extensiva, masivamente, claro, y de hecho, de cierto modo, si se hace masivo esto, generar algo, y a las familias, ayudarles también, sería muy importante, sí, es como un punto, súper bonito, el poder, dar, este material, a personas, a cineastas, y que de ahí, nazcan otras cosas, otros proyectos, a músicos, a personas, danzantes, yo me voy, yo me voy a, yo voy a ver esto, para ver si es que, me nutro también, porque quiero hacer un documental, también, entonces, va a ser muy importante, claro, claro, y mucho más, si también, se puede ayudar, con estos documentales, se puede ayudar, a más personas, excelente, me parece, muy excelente, la labor que están llevando, como centro cultural, cuál ha sido la motivación, de ustedes, para, para, tener, el deber, de la difusión, porque imagino, que, ellos también tienen, sus canales de difusión, pero, cuál es la motivación, que ustedes, han tenido, es claro, una motivación, nuestra, que ya nace, es el poder, democratizar estos, en especial, el arte, en general, porque, si es difícil, en cualquier parte, del país, o, ya, más grande, Latinoamérica, el poder decir, que el arte, es una profesión, o sea, nos hemos tocado, un montón de cosas, y justo ayer, me pareció chistoso, que en un evento, el maestro de Semonias, diga, aplaudan, es que los artistas, se alimentan, de los aplausos, es como, no, yo también como, yo también necesito, ir a comerme un arroz, unas papas, y, y no solo, de los aplausos, vivo, y es eso, es el dar, a conocer el trabajo, nosotros, como Centro Cultural, hemos tenido, un acercamiento, bastante especial, a temas, de derechos humanos, personas, en, como es, en tema, de movilidad humana, porque pensamos, que, claro, justo nosotros, a la final, somos hijos, de nuestra época, nos ha tocado, vivir esto, a muchas familias, en el Ecuador, creo que le tocó, vivir, el feriado bancario, creo que todos los ecuatorianos, tenemos mínimo, un familiar, que se fue a Europa, y, y se quedó ahí, y, claro, si me dices, es que mi tío, mi papá, fue, y le maltrataban, le odiaban, solo por ser latino, y viene, un, una persona, de otro país, puede ser Venezuela, Colombia, y le tratas tú mal, porque es extranjero, es como, pues, tú mismo, te quejas, de que a tu familia, le hicieron mal, o sea, también hay que ver, por ahí, yo igual, tengo un montón, de familias, que se fueron, tengo, yo, yo desde mi parte, desde mi punto personal, considero, que es muy importante, por el ámbito, donde yo me ríe, de, de saber, que ciertas cosas, son así, yo, yo tengo un tío, que le asesinaron, por robarle, así que sé, que sentir, que alguien muea, solo, porque alguien más quería comer, porque son, porque robar, pequeñas cosas, así, son trímenes de pobreza, son trímenes de hambre, la gente, no creo que salga, con una, con un cuchillo, iba a decir, no, es que, voy a, voy a dejar mi sueldo, de cinco mil dólares, mi ternito, y voy a salir a robar, porque quiero robar, mucha gente roba, porque no tiene que comer, de ahí, desde, nuestra motivación, es poder dar a conocer, que existen otras, otras manifestaciones artísticas, otras manifestaciones culturales, porque, claro, y ahí viene como un, un punto de difusión, que a nosotros nos encanta, demostrar un montón, que arte y cultura no es lo mismo, existe una diferencia, yo siento que, a tu criterio, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia es, el arte, es una rama, y es una profesión, la cultura, no es una, son muchísimas culturas, ahí tenemos, solo en nuestro país, que nuestra constitución, mismo nos reconoce, como un país, diverso, y todo eso, ya tenemos, muchísimas culturas, dentro de la cultura, dentro de acá, claro, son muchos, a mí me ha tocado, en el tiempo que voy viviendo, aquí en Bata, me ha tocado chocarme, con muchos, con muchas palabras, que yo no conocía, que ellos, que acá no conocían, pero que es su cultura, y es cultural, y no por eso voy a decir, es que, yo como capitalino, digo que su cultura es un asco, no, no puedo, y no hay punto de comparación, y yo tengo justo, mi papá es de Quito, pero mi mamá es del Guayas, así que yo te siente, hablar como, costeño, serrano, pero la vez serrano, y también, conocer todo, y claro, yo uno, una de las cosas más chistosas, es, fuimos a comprar, un almacén de telas, y yo pido la tela, y mi amigo me dice como, y llevo una chaveta, y yo sé, ¿qué es una chaveta? y ahí me explicó que es un estilete, que es un cúter, y yo acomodo, bacán, es una palabra súper bonita, que no muchas personas usan, y es distinta, y está bien, porque en la diversidad está, está la convivencia y la humanidad, y esa es cultura, justo, esa es la cultura, y cada región tiene su, su, su modo de expresar, de ver, de ver las cosas, y todo, cada ciudad tiene, llega un punto hasta cada persona, tiene su propia cultura, porque somos producto, de cómo nos educaron, y nuestro aspecto socioeconómico, y cultural, no es lo mismo alguien, y esto se repite un montón, por eso me gusta la música, no tan, no tan comercial, porque claro, se repite lo mismo, tú puedes no ser en la misma calle, de un lado y de otro, y tu vida no va a ser la misma, tal vez naciste en el lado, que si tiene un poco más de dinero, y vas a vivir tranquilamente, o vas a un, al otro lado, donde tus papás no tienen, como, y, tantos recursos, pero, y desde los cinco años, te va a tocar trabajar, y tu vida va a ser así, y esa es tu forma de vida, y, tu círculo social, va a estar, de acuerdo a eso, es lo que Bordeaux dice, como capital social, y capital cultural, y, sí, sí, qué chévere, eso, también le comparto algo, se me viene a la mente también, algo que una vez, nos contaba un profesor, nos decía, culturas, hay muchísimas, hay culturas buenas, culturas malas, es a veces un error, decir, esto es falta de cultura, porque incluso esa falta de cultura, también es contable como cultura, entonces, por todos lados, o sea, es como la política, también, existe en todos lados, en todas las formas, y, y a veces, esta, esta cultura, se parece, y la cultura ecuatoriana, es la que, a veces, invisibiliza, a las personas que están desaparecidas, porque en otros lados, se les da, mucha cobertura, como la chica de México, me contaba también, ¿nos puede contar un poco, cómo, cómo está ese tema, porque la verdad, yo no estoy muy enterado de eso, de, de, de la desaparición de esta, de esta chica, que se hizo viral en las redes. Eh, claro, eh, de Bani, eh, desapareció como hace un mes, y lo último que sabía de ella, es que estaba en una fiesta con las amigas, y cogió un taxi, eh, se bajó del taxi, y desapareció, los papás le fueron a, empezaron a buscarle, el gobierno empezó a buscarle, y, claro, ahí hay un, un periodista independiente, que decide, coger este caso, e ir a Nuevo León, México, y está ahí presente, y, pasan, investigando, los del hotel, dice, este periodista se acerca al hotel, donde fue vista por última vez, ellos le dicen, como, sí, la policía vino, pero nunca nos presentó una orden de registro completa, solo vinieron, y nosotros, como parte de, de colaboración, dijimos, siguen, revisen el hotel, revisaron, no la encontraron, y este periodista decía, sí, o sea, ellos, el hotel muy comedidamente, me dejó a mí, como periodista independiente, entrar y revisar habitación por habitación, revisar todo, y él, justo, y un dato importante de él, es que, un día antes de que encuentren el cuerpo de la chica, él va a una cisterna, y mete su cama, diciendo, aquí no, por riestar, porque no huele, y no hay nada, y, y se ve la cisterna vacía, dos horas después, eh, la policía de Nuevo León informa, que justo en esa cisterna, estaba el cuerpo de ella, mire, cosas, cosas para dudar, y que a veces, sí, y, claro, y él, y, y él justo reporta, y se acerca al papá de ella, y le dice, lo siento por no poder haberte ayudado, estoy aquí para ti, y el papi, y se escucha que, el padre de esta chica, dice como, es que ustedes no la buscaron, ustedes dejaron que la asesinen, y, y eso pasó la semente yo, eh, dos días después de que pasa esto, el periodista independiente, tuvo que huir de México, y con seguridad, por amenazas de muerte, sí, y, claro, ahora, la familia, con todas las pruebas, sostiene, y está comprobado, que plantaron el cuerpo de su hija, en el sitio, así que no saben qué pasó con ella, y, se asumía que el taxista, la violó, y la mató, eh, el chico, que tenía unos que 27 años, salió en televisión pública, nación mexicana, a decir, eh, aquí están los audios, ella se bajó, le dije a las amigas, que, está muy mal, que si consumió algo, ellas me dijeron que no, ella me pegó, y se bajó del taxi, claro, el último audio que le manda la amiga es, es que me parece muy gacho, que le dejes a tu amiga en estas condiciones, vengan a recoger, y es lo último que se sabe, así que ahora no, no está muy claro eso, pero, a ella la asesinaron, y, no sabemos por qué, pero bueno, en México y en toda Latinoamérica, a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Mire, hace, ayer, salió también una noticia, en el, en el portal de inred.org, donde, nos informan que, el georradar, utilizado para el estudio del subsuelo, permitirá una búsqueda especializada de Juliana, en la quebrada de Bellavista, en al norte de Quito, nos indican que, con ayuda de un georradar, se inició la mañana de ayer, miércoles 27 de abril de 2022, el estudio del subsuelo, de la quebrada de Bellavista, con el fin de sacar, una radiografía, del área, para luego realizar, excavaciones, arqueológicas, que buscarán restos óseos, pertenecientes, a la joven, que fue desaparecida, el 7 de julio de 2012, Julia, Campo Verde, en la diligencia, participaron ingenieros, institutos, de geográfico militar, quienes hicieron, recorridos en el área, unas aproximaciones, de 5 metros, que obtengan, de estos recorridos, resultados, que les permita realizar, un informe, que consiste, en una radiografía, del subsuelo, un plano, donde se indique, que hay debajo del terreno, los tipos de remociones, y hasta cuánto, han sido rellenados, esto revivirá, para que, revivirá el caso, y servirá, para que los arqueólogos, interpreten la información, y planifiquen, sus búsquedas puntuales, y sistemáticas, entonces, muchas veces, esto no, no es necesario, estar en México, en Quito, también sucede, justo, y claro, y el caso de Julián, es súper importante, porque su asesino, confeso, él dijo, que sí, que él es un pastor, ella pertenecía, a una organización, y ella, nos pone un poquito, en contexto, el caso de Julián de Campo Verde, es un caso emblemático, en Quito, por el hecho, de que, ella desapareció, 2012, sí, solo desapareció, claro, y el caso, se cerró, que ella se fue, que solo se fue, desapareció, ese fue como, la respuesta, oficial de, sí, está desaparecida, fin del caso, pero, años después, como que ya cerró el caso, todo esto, capturaron a esta, a esta persona, esta persona dijo que sí, aquí puse los huesos, van, y eran huesos de animal, o sea, el tipo les mintió, le hizo tener esperanzas, a su familia, de que al fin podía cerrar este caso, y cuando van, descubren que eran huesos de animal, y justo por eso, espero que sí, se dé el resultado en Bellavista, porque se asume, que el cuerpo de ella, fue botado a la quebrada de Bellavista, pero, claro, es una quebrada, que en 10 años, ha sufrido ciertos cambios, han botado, escombros, plantas, y esperamos que esté ahí, pero sí, es como que, un caso súper emblemático, porque hay gente, porque ella, desapareció, porque asumían, o sea, el caso va, que el pastor tenía una hermana, y él quería que su hermano, se case con ella, y la secuestró, para que se case, está loco ese tipo, es un caso súper denso, es súper significativo, pero claro, tanta, tanta gente, tan, desquiciada, que está ahí, y, y, y sin un, sin un, supervisión de nada, o sea, está en la, y por eso les decimos, que tengan recaudios, cuídense mucho, gente, y también, que avisen, siempre que van a ir a algún lado, avisen a alguien, y si viven solos, avisen a sus amigos, a sus, chicas, hombres también, porque pasa, también. Sí, hay, hay un caso igual, emblemático, en Quito, de un chico, que iba a pagar, su pensión en la universidad, se subió al bus, y ya, nunca más se supone nada de él, y cuando arrastran el teléfono, el controlador del bus, tenía su teléfono. Y nunca se aclaró, si está vivo, desapareció. son casos que, de todos los casos que conozco, ninguno ha sido resuelto, con sí, ya encontramos, está viva la persona, pero sí he visto casos, de chicas que fueron secuestradas, y, por cualquier cosa, se dan cuenta que, oye, te pareces darle la foto, y es como, sí, y la encuentran, pero es muy raro eso, es muy, muy, muy raro. Existe un caso emblemático, también aquí en Ambato, el de Giovanna, Pérez Constante, está también al... Se cumplió, este fin de semana, 30 años hubiera tenido la chica, y 10 años de desaparecida. Hoy en día serían 12 ya. 12, perdón, 12 años. 12 años que está desaparecida. Desde el 4 de diciembre de 2010, la vida de Llanera Constante, y su familia cambió radicalmente, ese día fue el último día, que vieron a Giovanna Pérez Constante, no se sabe nada de ella, todo este tiempo, se ha desarrollado búsquedas, y se ha recurrido a la fiscalía, sin obtener respuestas, de lo que sucedió. Giovanna había salido, como nos comentaba también, algo similar, había salido a la escuela, Rodríguez Albornoz, ubicada en la avenida Los Chiris, donde debía retirar la libertad, libreta de calificaciones de su hermano. Pero luego de aquello, ya no regresó a casa, y con el paso de las horas, la familia llamó a su teléfono celular, pero sin tener respuesta alguna. La madre recordó, que la última persona, con la que su hija mantuvo contacto, fue con Andrés L., a quien había conocido un día antes, dijo que el 4 de diciembre, la llamó por tres ocasiones, y envió mensajes, invitándole a salir. Este 4 de diciembre, se cumplen, ya 12 años, sin Giovanna, de falta de eficiencia, sin justicia, dijo su madre, al recordar que desde los primeros días, de su desaparición, se dieron a conocer la sospecha, sobre quién habría sido, el último contacto de ella, pero con frustración, indicó que nada se hizo, a pesar de las pruebas, elementos, e indicios que tenían. Constantemente, se lamenta, que la investigación, siga en etapa procesal, que no haya responsables, ni cómplices, y cuando su hija desapareció, tenía 19 años, y estudiaba en el tercer semestre, de la carrera de auditoría, de la Universidad Técnica de Ambato. Es más, aquí tenemos la fotito, aquí está, aquí está justo, sale. Sí, justo el día de mañana, la señora Yanea, va a estar presente, en el conversatorio, es justo, en relación a, a un otro documental, que es, Nadie se cansa, la memoria de la primera caminata, por las personas desaparecidas, y encontrarse en vida en el país, esta caminata nació, el año anterior, en mayo, sale de la ciudad de Quito, y recorrió cinco ciudades, y este documental, tiene la memoria, de lo que pasó, cómo son, entrevistas, reportajes de esto, cómo se organizó esto. bastantes personas. Sí, sí, esto es, esto es el documental del día de mañana, y Yanea va a estar presente mañana, conversándonos todo eso, y en especial, de la segunda caminata, que se realizó este año, que, que, inició aquí, en la ciudad de Ambato, y se fueron a siete ciudades, a, a reclamar el, el poco, progreso, en ciertos casos, y también es visibilizar, porque hay, como, conocemos casos emblemáticos, a nivel nacional, pero también casos de personas, que desaparecen, y, y no son mediáticos, o no tienen cierta importancia, pero, para, la sociedad civil, no tiene importancia, pero para los familiares, es, lo último, que esperan, es, que alguien desaparezca. Claro, encontrar, al familiar, y esa impotencia, que sienten, o sea, sí, el, 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 es que sí, no, no me imagino, yo, o sea, de hecho, o sea, que un familiar, se desaparezca, y, sí, imagínate, te desapareces, a veces no te encuentran, no te buscan, no quieren dar información tuya, y tú por allí, pidiendo ayuda, sin tener voz, sin tener alguien, que, que diga, aquí está esa persona, vengan a verle, imagínate, es algo, totalmente terrible, vamos a, en este momento, son 12 horas con 39 minutos, vamos a escuchar un temita, que, valga la redundancia, lo hice, lo hice pensando también en estas personas, quisiera que lo escuchen toda nuestra audiencia de Ambato Urbano, mientras tanto, vamos a seguir preparando nuestro próximo bloque, que estaremos analizando uno a uno los reportajes, que, que los documentales, perdón, que se van a transmitir el día de hoy, a partir de las 18 horas 30, y también el día de mañana, volvemos, estamos aquí, en Ambato Urbano. Miles de personas han desaparecido en Ecuador, sin dejar rastro, y el dolor les motivó a Quinto Ecuador, a trabajar como mesera y cajera de una discoteca, el Ministerio del Interior, ofreció de todas las fotos, y datos de los desaparecidos, en el 2012 y el 2013, las autoridades recibieron 10 y 7, sin embargo, hasta el momento, no han obtenido respuestas, sobre el paradero de la moja. ¡Suscríbete! 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 Día Cómo va Cómo va Día de pagos Historias del otro lado Ingenuidad se paga caro Una ciudad que a todos acoge pero que a nadie comprende El que busca encuentra El diablo una trampa te vende Así salió un día una chica fría A pesar de tener dinero lleva una vida sombría Por eso rápido se arregla y está a punto de cambiar Salió una noche con su amiga lista para un bar La ciudad esperaba por su mente pasaba Lo que ayer vivió pero de eso no queda nada El viento en ti se esconde buscando siempre donde Encontra la salida pero aquí nadie responde Solo se deja llevar y le deja suelto a su vicio No mide los peligros de acercarse al precipicio De cerca tú aprovecha algo se lo sospecha Pero aquí se enseñó la mecha Hay algo que tú no quieres ver Es lo que pasa afuera, es lo que pasa afuera Rápido aquí te puedes perder Esto no es pa' cualquiera, esto no es pa' cualquiera Hay algo que tú no quieres ver Es lo que pasa afuera, es lo que pasa afuera Rápido aquí te puedes perder Esto no es pa' cualquiera, esto no es pa' cualquiera Y es que tú no quieres ver lo que pasa allá afuera Abre bien los ojos de la vida callejera Y es que tú no quieres ver lo que pasa allá afuera Abre bien los ojos de la vida callejera Salir, morir, fingir para mentir Volar, soñar, una vida vivir Todo se olvida si el licor está en la mente La muerte buscando víctima al delincuente Una mirada bastó, el tipo se le acercó Le dijo un par de palabras que la jefa se creyó Después de un baile seductor esa niña se atrevió La propuesta de salir de ese lugar lo que aceptó Vaya error, ¿quién se lo imaginaría? Que esa mujer a ver la luz del día no volvería Victima de las pasiones que ya dejó entrar Como el humo de ese blon su vida no hay más na' Solo queda pensar en lo que tú algún día dijiste Tenemos lo que merecemos y lo que perdiste Al amanecer pintado en la pared Un recuerdo en el barrio solo para entender Hay algo que tú no quieres ver Es lo que pasa afuera, es lo que pasa afuera Rápido aquí te puedes perder Esto no es pa' cualquiera, esto no es pa' cualquiera Hay algo que tú no quieres ver Es lo que pasa afuera, es lo que pasa afuera Rápido aquí te puedes perder Esto no es pa' cualquiera, esto no es pa' cualquiera Yo got it El original, el original A todas esas almas perdidas Nunca pare de buscar Nunca pare de soñar Es la verdad Desde el astro Volvemos, volvemos Aquí estamos en Ambato Urbano Muchísimas gracias a las personas Que siguen aquí conectadas en nuestra señal Vamos a bajar un poquito el retorno Muy bien Estamos aquí ya controlando todo el sonido Todo lo que viene siendo aquí en Ambato Urbano Estamos aquí en compañía de Luis Yepes Quien es el representante del centro cultural Uguín y Munín Que está a cargo de la difusión De los documentales Acerca de los desaparecidos Aquí en el Ecuador Vamos a revisar También los documentales Tenemos aquí los trailers De los documentales Me gustaría que nos explique un poquito Vamos a ir en orden Que tal si empezamos por el documental Nadie se cansa Que nos explique un poquito De que va Claro, como les comentaba El Nadie se cansa Es la memoria de la primera caminata Es como justo su nombre dice Nadie se cansa en buscar gente Todos los familiares tienen esta Esta consigna Y es excelente Porque es el decir Si, tú no haces nada Pero yo no Yo estoy atrás Yo estoy pendiente Y si tú necesitas mi ayuda Yo estoy ahí para ti Porque sé que se siente Y claro Si nos ponemos a pensar Justo eso Solo recordemos Si es que alguna vez Tu mamá O algún familiar Te llamó desesperado Porque no le contestas Porque te fuiste de fiesta Bueno, multipliquemos eso Por un millón Y ni siquiera con eso Nos acercamos a Que se siente Que tiene un familiar desaparecido Justo el Nadie se cansa Es esta memoria Que nos dice El director Que es Paul Puyutaxi Él nos dice Justo conversando con él Él nos llegó a comentar De que Llegó a un punto Del documental Donde él se sentía desbordado Porque tenía Tanta información Tantos casos Tantas familias de ahí Que él solo necesitaba Como Dar una pausa Y seguir Y claro Y claro Todos ven esto Desde una manera Super visible Pero a la vez Tan alejada Que Claro Uno ve un documental Y dice Ah sí Que densa la historia Pero Sea cierto Y ya cuando te vas Entrando estos casos Es como Ya no es ficción O sea Lo que vi en la televisión Que justo La televisión Fue diseñada Para eso Para ver el espectáculo El espectáculo Para que el espectáculo Vaya Como Es la Como nuestra sociedad Que es una sociedad Del espectáculo Todo basado en la visión Y ya Aterrizamos En una realidad Que no es la que nos vendieron Cuando éramos pequeños Que no es De él Y vivían felices Por siempre Si no Él Te levantas Y veamos Si es que Para mañana Sobreviviste Eso es un punto Súper fuerte Y claro El documental Trata sobre Esto El nadie se cansa Tiene ese poder Súper importante De decir Sí Esto es parte De la realidad Y Y comencemos Primero a saber Cuál es nuestra realidad Y después Continuemos buscando Algo más Excelente Vamos Alejito ¿Tenemos algo que decir? No, no El segundo documental Para ir analizando O va el documental Ahorita vamos a A pasarles A toda nuestra querida audiencia A todas las personas Que están conectadas El trailer del documental Nadie se cansa Vamos En este momento Lo miramos Y volvemos para analizarlo Esto es Dambato Urbano Nadie se cansa Por Michelle Nadie se cansa Por Telmo Por Giovanna Por Gefá Por todas y por todos Seguiremos luchando Que responda El Estado Que responda Nadie se cansa Por Michelle Nadie se cansa Por Telmo Por Giovanna Por Gefá 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 Seguiremos luchando Que responda El Estado Que responda Continuamos aquí en Ambato Urbano, estuvimos viendo el trailer del documental que se viene Nadie se cansa, muy bonito la producción, estuvimos observándolo ya desde el día de ayer porque estaba posteado también en las redes desde hace mucho tiempo ya, pero tuve la oportunidad de observarlo el día de ayer, bueno vamos a pasar entonces al próximo que vendría a ser Éxodo, el título completo. Sí, es Éxodo Camino Incierto, éxodo Camino Incierto, sí, este documental es justo, es enfocado en las experiencias que tienen las personas en temas de movilidad humana, se recoge Quito como punto focal de quedarse o seguir el recorrido Y es justo coger a estas personas migrantes y decirles qué ha pasado hasta hoy, porque yo tengo varios conocidos que me han contado como, es que sí mía, yo salí con mi familia y solo llegué yo. Y claro, es justo este documental narra estas cosas, es un mediometraje, dura 45 minutos, pero recoge ciertas anécdotas, ciertas experiencias de las personas Y justo para este tenemos de invitada a Gabriela Naranjo, que es la coordinadora regional de ACNUR de Naciones Unidas, que nos va a venir como a decir qué hay detrás de esto y cuáles son las vías que se puede tomar Porque también es importante saber y conocer cómo podemos ayudar a las personas en temas legales y civiles, porque igual Inred se especializa en defensa de derechos humanos Y es eso, básicamente eso es el documental Chévere, el documental, ¿este también se va a publicar hoy o se lo hará mañana? Este es el día de mañana, justo por eso, porque hoy queremos poner uno solo, porque es el más extenso, el día de hoy el documental dura 120 minutos Y con FOI y todo va a ser un evento bastante largo, pero muy bonito Muy bien, entonces el día de mañana estaremos revisando el que se llama Éxodo Camino Incierto Camino Incierto, muy bien, vamos a ver entonces el tráiler, de qué se trata y regresamos con toda nuestra querida audiencia aquí en Ambato Urbano Están forzándoles a huir de un país, ya sea por diferentes circunstancias Si no nos dejan pasar a todos, nos quedamos en la calle todos Tienen que pasar generalmente por Colombia, llegar al Ecuador, pasar al Perú Excelente, excelente, volvemos aquí en Ambato Urbano Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en nuestra señal Estuvimos viendo el tráiler de uno de los documentales que se va a transmitir el día de mañana Vamos a pasar entonces con el último documental, este se llama Brutal como el rasgar de un fósforo ¿A qué se debe este título y de qué va el...? Claro, el título es el último libro que Gustavo Garzón escribió y se publicó un año después de su desaparición Es justo, es narra a través de la mirada de sus familiares y de los eventos sociopolíticos que pasaban en la época El tema de su desaparición Gustavo Garzón es como un ícono súper bonito A mí este documental es el que más tengo ganas de ver porque como artista me siento identificado Como gestor es como que una desaparición en términos súper raros Solo por decir lo que piensas a través de tu arte, de tus escritos Es como algo que no debería de pasar nunca Porque para eso se supone que está la libertad de expresión Pero bueno, no es el primer ni es el último De los artistas que desaparezcan por cantar lo que piensan Que no quisiéramos que ya no pase, pero pasa Sí Y claro, este documental, igual vamos a tener la presencia de su hermano Que nos va a contar cómo ha sido todo esto El día de hoy ya llega Esperamos que llegue en la tarde para igual conversar un poco Y en este foro, perdón que te corté En este foro se permiten preguntas también Y vamos a interactuar Sí, es un foro abierto para el público Y para las personas que quieran intervenir No hay ningún problema Vamos a tener una especie de micrófono abierto después del documental Para así poder también que las personas den su criterio De qué les parece, si está bien, si está mal Igual su hermano que hemos que hable Igual va a venir de Inred, va a venir Luigi Que es el coordinador que está especializado en este documental Porque él es parte, él lleva años dándole soporte a esta familia Qué interesante Muy bien, 12 horas con 55 minutos Estamos ya cerrando nuestro programa Vamos a mirar el trailer del documental brutal Como el rasgar de un fósforo Aquí estamos en Ambato Urbano A través de www.culturatunguragua.com Y Facebook Live Todo el tiempo se mantuvo en esta actividad de la literatura Las líneas literarias de Gustavo Fueron las líneas urbanas Primero fue un narrador urbano Muy buen conversador Descobridor Un buen cinéfilo Le dieron un trabajo que le encantó Era encargado del kiosco donde se vendían los libros de la Casa de la Cultura Leía mucho Se pasaba leyendo hasta las madrugadas En el año 82 Ingresamos al taller de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Él estaba escogido en el grupo de narradores Y yo en el grupo de poetas Hablábamos sobre literatura Hablábamos sobre los cambios sociales Yo creo que mi tío Francisco Guzmán No solo le influyó en la cuestión de la escritura Sino también en la cuestión política Yo quería ser encasillado en un partido político tradicional de izquierda Esta es la idea fundamental del Gustavo Cambiar el modo y el sistema de producción Gustavo dice Quiero decirles una cosa muy importante Les agradezco mucho Que mi misión Es otra Él buscaba involucrarse porque en un momento determinado Llegó a la conclusión de que hay que optar por la lucha armada Él estuvo preso todo un año Sencillamente por haber creído Que ya había llegado el momento revolucionario Fue bien comunicado Y fue torturado Cuando estuvo en la cárcel Se dedicó más bien a escribir poesía Y una buena poesía Pero él dice un momento en que Alguien en su grupo era un informante Salió de la cárcel Sobreseguido de los cargos que le hicieron Iba a doctorarse en literatura Sabíamos que Esos maquinarias de represión No se habían acabado jamás Con la salida de León Febrez Cordero Salida a usar esa arma de fuego No sabemos si está muerto o no Continuamos aquí en Ambato Urbano Estuvimos observando Vamos a bajar el retorno Porque estábamos pendientes del tráiler Muy bien Ya estamos terminando nuestro programa Estuvimos revisando el tráiler Del documental brutal Como el rasgar de un fósforo Excelente Me parece que Como usted dijo Es uno de los más extensos Y también uno que va a importar Bastante a las personas vinculadas al arte Ya que es el arte El medio que nosotros tenemos para comunicar Y así como pasó con el personaje Del documental Fue desaparecido Vamos entonces Ya nada más Cerrando nuestro programa Les agradecemos a todas las personas Que han estado pendientes de Ambato Urbano Tenemos las últimas noticias Alejo con los titulares De esta semana Lo que se viene para esta semana El 6 de mayo Se va a presentar Boris Vian Desde la ciudad de Quito Nos visita aquí en la ciudad de Ambato Este también está Ciudad León Donde gente Y Toxic Toxic Cham Chamán Esto tiene un costo de 5 dólares Y va a ser A las 21 horas Este es el 6 de mayo Y pues ahí están a la venta Si nos pueden escribir un DM O tal vez ya les damos también A los números O también pueden llamar a los números De 0982033947 O 0983064315 Entonces esas son las maneras de comunicarse Para tener las entradas Va a estar un evento súper chévere Y nada pues Eso sería el comunicado Para la semana que viene Claro que sí Tenemos también Me explican 30 segundos rapidito Alejo Tenemos el video también de la cobertura De la final de WTF Ah sí, sí Eso lo pueden ver Ya posiblemente ya en la noche O mañana Más tardar He estado un poquito complicado En esos tiempos Y yo soy la persona que edita Y bueno pues Sí, sí Ya lo estarán Viéndolo Más tardar hasta mañana Pues si es posible Muy bien En 15 segundos También tenemos Palabras de Y bueno Las imágenes del concierto De Rayan Castro En Río Bamba Ah sí también Ese es un contenido Muy muy importante Que se lo va a estar publicando Y pues Invitarles a que se suscriban Que compartan nuestro contenido Ambato Urbano Que ha llegado acá Para dar un medio de difusión A nivel nacional también Y nada pues Ahí estamos activos siempre Muy bien Tenemos también En 15 segundos El evento Dios Solopay Que estuvimos cubriendo La presentación De Gabo Concel Eso fue un eventazo también Que ahí nuestro amigo Gabo Se presentó ahí Y estuvimos cubriendo ahí Parte de ¿No? Porque no fue todo el evento Más nos dedicamos A lo urbano Que quede claro Así Y nada pues Ahí Son tres videos Que les tendremos ya Por darles ¿No? En estos días Y eso Tengan un poquito De paciencia Porque bueno Si nos escriben De que Por qué nos suben cosas Y eso Y del evento Que cubrimos Pero Todo su tiempo Es un equipo Es un equipo De trabajo Y hay que hacerlo Profesionalmente Y bien Entonces Un poquito de paciencia Y eso va a estar Para siempre Así que Exacto Muchísimas gracias Recordarles que estamos Gracias a VIP Club Que tiene una locación Secreta por el momento Pero estará ubicado En el sector De Inga Urco Ya les vamos a estar Informando a todos Nuestros queridos seguidores Uno de los anunciantes Que ha confiado En Ambato Urbano Le agradecemos A todos los que están Detrás de VIP Club VIP Club Vamos a pasar A despedirnos Por favor Luis Yepes Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en este programa Últimas palabritas Y éxitos En todas las labores Que se propongan Igual gracias a ustedes Por la invitación Y el espacio Pucha hermoso Su programa Y solo les quiero Volver a invitar A todos Igual ustedes Si quieren El día de hoy Y mañana Seis y media De la tarde En el salón Jorge Enrique Dun Muchísimas gracias Muchísimas gracias Alejito por favor Aquí estamos Muchas gracias Yo soy Alejandro Escobar Gracias por estar Viéndonos Y en la sintonía De Ambato Urbano Y estaremos compartiendo Ahora Viendo esos documentales Y nutriéndonos También Claro que sí Estaremos allí En los documentales Les agradecemos De todas las personas Que estuvieron En nuestra presencia De Ambato Urbano Gracias Mi nombre es Lenin Santos Y nos vemos La próxima semana Les dejamos con Un video De Irro Desafío Hasta pronto Tu sabes bien mi king Que se te extrañe aquí, y que le también ni te está esperando Ya que es un año más sin ti, quiero saber si estás feliz Si así te olvides de país, nosotros nos olvidamos Por estas donde no hay cólera, ni años ya no dolerá Nadie tu felicidad en la jodera o la molera Nadie la mano te morderá, tu legado no se esconderá Y como era trampa de tu paz, tengo la fe de que volverá Si el tiempo nos removerá, tus huellas de la música Tu muerte le remborderá a todos esos músicas Que no pudieron contigo, chiche mami hijo, aún no consigo Aceptar que te hayas ido, por eso es que no me despido Y los que lo han hecho valen verga No sé, por eso me decías que querías irte broder Que querías morir joven, huir donde no estorbes Que sentías un vacío, no me conloques hecho, ya te sentías conforme El jefe aviano es under, desde que falta tu nombre La realidad se esconde o la maquilla para que la compren Haces falta viejo chicho, si los demás te olvidan yo te recuerdo Y tú sabes bien mi King, que eso te extraña aquí Y que le también di, te estoy esperando Ya que es un año más sin días, no es saber que estás feliz Y así te olvide este país, nosotros nos olvidamos Tú sabes bien mi King, que eso te extraña aquí Y que le también di, te estoy esperando Gracias a ti por vez primera, vi mi nombre en cartelera Conocí gente extranjera y ellos sabían quién tú eras Y estas perras de mi tierra, ya andan hechas las raperas Desconoce cuántos grandes raperos, grandes te consideran Hiciste que el barrio tollera con verdaderas rimas callejeras Hiciste que el rap del barrio saliera para cruzar fronteras enteras Quien te conoció en miso, sabe que no fuiste cualquiera Nadie nega que cuando pudiste pusiste bien alta la bandera Aún me preguntas si estás aquí mientras escribo o escribir Esto no quisiera, quisiera que estuvieras vivo El cielo del gueto ha oscurecido, el grito del pueblo enmudecido Quien del gueto ya ha partido, su recuerdo no ha desaparecido One Bra Hero recordándote o homenajeándote Agradeciendo tu sacrificio One Bra Hero recordándote o llorándote Paz, descajense, landa, sur y fabril Tú sabes bien mi que, que se te extraña aquí Y que le te han vendido, te estoy esperando Que se te extraña aquí Y que le te han vendido, te estoy esperando Que se te extraña aquí Y que le te han vendido, te estoy esperando Ya que en tus años mis días